No hay peligrosa y un futuro que me destina No hay camino mejor que me defina Como la única capa de echarte solo a la ruina No hay camino mejor que me defina Tu jefa, presidenta de la fucking Argentina, ey Me odia porque a la nena la departé De la calle me adueñé, a tu gato que la paré Por mi barrio lo pasé, en mi coche ya se leñé Alto que lo descargué y a esos tontos lo requebré Como dijo Tego, hoy en día estoy cantante Porque usted le quiere